Así es, en el marco de los festejos del 31 año de la agrupación, vamos a realizar el día 12 de junio un mate bingo en el Club Central, que muy amablemente nos facilita sus instalaciones. Y bueno, es en el marco también de la recaudación de fondos para continuar con la reparación de la Casa de Scout, que se vio muy afectada en las dos inundaciones que nosotros sufrimos en el año 2014-2015. Iniciamos el año con un plan de obras para poner, puesta en valor de la casa que alberga hoy por hoy a más de 130 personas y que se había visto muy deteriorada por la acción del agua. Iniciamos el año con una reparación de todo el tejido perimetral, por eso tenemos que agradecer a la comunidad en general y en particular a la municipalidad, a Agro, Policar y a todas esas empresas que de una mano nos han dado para facilitar esto, y a la Fundación Banco Macro, por ejemplo, que también nos ha apoyado con la parte económica. Y a la par de esta actividad del matebingo, hemos lanzado entre ahora mayo y septiembre la venta de tarritos de miel, que eso va directamente a la cuenta personal de cada uno de los chicos y en el marco de enseñarles a hacer propias sus actividades y que ellos ayuden a sus padres en lo que es el mantenerlo económicamente, que les sea más fácil a los papás y que ellos sientan lo que es ganarse, ¿no es cierto?, los viajes, las actividades. Es como educativamente debemos el objetivo, ¿no es cierto? A ver, en cuanto al matebingo, por ejemplo, ¿las tarjetas ya están a la venta? El matebingo sale en las tarjetas a la venta este próximo sábado, van a tener un costo de 30 pesos, cada una de esas tarjetas cuentan con dos cartones para el bingo final, en el cual contamos con un premio de un viaje a Buenos Aires el fin de semana del Día del Padre.